Gracias. Gracias. Bueno, invitamos a todas las personas que se acerquen. Vamos a comenzar ya en contados instantes el conversatorio sobre el papel de la educación en la inclusión tecnológica y la apropiación de las TIC. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Futura Networks, en nombre de Campus Party, quiero agradecer a todas las personas que están hoy acá. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio sobre el papel de la educación en la inclusión tecnológica y la apropiación de las TIC. Aprovecho el momento para agradecer al doctor Darío Montoya, no solo por su presencia en el conversatorio, sino por el apoyo que ha brindado incondicionalmente a este evento desde hace tres años. El SENA es uno de nuestros tres patrocinadores principales y el SENA tiene un compromiso muy grande con Campus Party. Entonces, como gerente de Futura Networks en Colombia, como gerente de la organización que organiza Campus Party, doctor Darío, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, los voy a presentar. Aparte del doctor Darío, va a estar el doctor Jorge Alonso Cano de Colciencias. Colciencias este año se suma como auspiciante de Campus Party y el moderador va a ser Carlos García, periodista de la revista Semana. Entonces, los dejo en el conversatorio. Ojalá les disfruten. Muchas gracias. Carlos, ¿qué hay? Gracias, Juan. Bueno, estaba tuiteando. Bueno, buenas tardes. Gracias al doctor Montoya, gracias al doctor Cano por estar aquí presentes en este conversatorio, donde vamos a discutir sobre temas muy importantes. Me presento primero, soy Carlos García, periodista de la revista Semana, Semana.com, administrador de redes, Semana Digital. Y bueno, por ahí otras cositas más. Y cuando me dijeron, bueno, vamos a venir a este conversatorio, yo empecé a pensar por qué la necesidad de hablar sobre educación, sobre tecnologías de la información y comunicación y cómo las instituciones educativas, cómo los colegios, cómo las universidades, cómo las instituciones del Estado, cómo las instituciones privadas están apropiando estas herramientas o apropiando las nuevas tecnologías en una forma de inclusión en la educación. Yo creo que para nosotros, que muchos somos estudiantes, otros somos docentes, otros somos trabajadores, empezamos a pensar cómo en la educación nos ha transformado la vida y cómo las tecnologías nos transformaron la vida, pero muchas veces allí en la educación, en las aulas de clase no tuvimos esa formación. Por eso es que vamos a mirar cómo esa formación se está dando en este momento. Ustedes van a poder participar, le van a poder preguntar al doctor Montoya, al doctor Cano, qué están haciendo las instituciones en Colombia para apropiar las tecnologías de la información y la comunicación en la educación y cuál es el papel fundamental para poder incluir las tecnologías en la educación. Primero, pues vamos a tener la intervención del doctor Dario Montoya. Ya le dieron las gracias por ser una de las instituciones, el SENA, que ha apoyado indiscutiblemente la organización y todo el montaje del Campus Party aquí en Bogotá. Y él, pues precisamente nos va a hablar sobre qué está haciendo el SENA para poder incluir las tecnologías de la información y la comunicación en todos los planes educativos que tiene el SENA. Y posteriormente vamos a tener la intervención del doctor Jorge Alonso Cano, él es director de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Conciencias. Y allí vamos a entender algo bien importante y es esa formación para la investigación y cómo es de importante las tecnologías de la información y la comunicación porque estamos conectados permanentemente. Ahorita estamos tuiteando, estamos escribiéndonos por las redes sociales, nos estamos encontrando, estamos apropiando las tecnologías y estamos cambiando la forma de educarnos y de comunicarnos con los demás. Y a partir de ese momento, cuando ellos expongan sus ideas, vamos a generar unos debates para que nosotros le preguntemos a nuestros ponentes los temas claves que queremos que ellos discutan alrededor de estos temas. Entonces, doctor, empezamos con el doctor Montoya. Entonces los dejo con el doctor Dario Montoya, el director del SENA y gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muchas gracias por… ¿Se está oyendo ya? No, no se está oyendo. No, este no. Este es de la cámara. Aló, aló. Aló. Bueno, muy buenas tardes, me da mucho gusto, se ve muy impresionante desde aquí este salón y quizás la satisfacción es saber que efectivamente hemos creído en este evento desde su primera versión y que hemos logrado que cerca de 600 aprendices en cada una de sus tres versiones hayan venido de diversas ciudades del país a acompañarnos y aprender de muchos otros jóvenes que son entusiastas de estos temas de las tecnologías. Entonces, aquí lo que nos hemos dado el gusto es de que jóvenes de todos los departamentos de Colombia, del SENA, estén con el apoyo de la entidad aquí presentes mirando lo que está haciendo la juventud de otras instituciones, de universidades, de instituciones educativas, técnicas y tecnológicas y tratar de apropiar y crecer su conocimiento y su manejo de tecnologías. El SENA en particular se propuso hace ocho años volverse un líder en el manejo de las tecnologías, de las tecnologías de comunicaciones, de la conectividad, del aprendizaje en redes, de todo lo que ha ido surgiendo en el país. Hoy en día tenemos grupos bastante interesantes de, por ejemplo, producción de juegos. Tenemos un portal que se llama SENA Gamers, que hoy nos da muchas satisfacciones y que nos permite, con la estrategia de la competición y el juego, sacar adelante procesos de aprendizaje. Tenemos todo lo que tiene que ver con televisión a través de internet, radio a través de internet y en todo el país tenemos inclusive ya equipos especializados de jóvenes aprendices que se denominan líderes comunicadores. Los líderes comunicadores hoy en día pueden ser unos 400 jóvenes, pero yo esperaría que fueran muchísimos más dado la importancia que hoy los jóvenes le dan a una nueva comunicación, que es una comunicación muy visual. Yo, por ejemplo, como persona adulta, todavía me sorprendo de ver cómo se ha evolucionado. Ya la gente no se habla, ya no se llama por teléfono siquiera. Los muchachos ya se comunican a través de ese muñequito que uno le pregunta al hijo de uno ¿Cómo estás? y le manda a un muñequito que tiene una sonrisa. Ya ni siquiera se toman el trabajo de decir estoy bien, muchas gracias. O ¿Cómo te fue? La manito. Entonces, cuando uno entiende esos mensajes de cómo se comunica la juventud hoy en día es cuando tiene que entender que la educación tiene que copiar todos esos sentimientos, todos esos espíritus y a eso nos hemos dedicado en el SENA. De modo que hoy veo que los de las camisas naranjas son jóvenes del SENA que nos acompañan en Campus Party. En la entidad nos hemos preocupado también por entender algo bien importante que el crecimiento y el cambio de la entidad dependen cada vez más de la participación de los aprendices. El SENA es una construcción colectiva, pero es una construcción que cada vez más depende de la juventud que viene a recibir los programas de aprendizaje de la entidad. Y algo que he entendido, dentro de los muchos mandamientos que tendrá que cumplir la juventud en los próximos tiempos, hay uno que cada vez lo veo más normal. Todos los muchachos del SENA, por lo menos del SENA, van a tener que ser programadores, programadores casi que profesionales. Hoy en día hay unos programas especiales para aprender a programar. Sin embargo, vamos a ver un video de cuatro minutos con una niña estudiante de procesamiento de frutas que se juntó con sus compañeros para llevar a una plataforma tecnológica su capacidad y sus competencias de trabajo. Ese video lo grabamos hace más de tres años en una finca del SENA en El Espinal. Si ustedes miran, es una niña campesina, pero hizo esa programación. Pero no la hizo para un aparato común y corriente, la hizo para un smartphone, un HTC, que es la nueva versión de plataforma tecnológica del SENA en la nube. Hoy en día, el SENA ha entendido la importancia de tener procesadores y almacenamientos remotos con mucha disponibilidad de contenidos y de capacidad de generación de contenidos que no caben ya en estos aparaticos. Los aplicativos ya no caben en estos aparatos. Por eso es que se viene la ola de computación en la nube. Y el SENA entendió que con simples casi teléfonos celulares hay que dotar la entidad. Ya tenemos los primeros casi tres mil en las fincas más lejanas, moviéndose con banda ancha, ya no convencional, sino banda ancha celular. Digámoslo así. Este video me impresiona simplemente porque demuestra lo que ya estamos haciendo en el SENA y que muchos de ustedes, jovencitos del SENA que me están escuchando, están familiarizados. De modo que veamos el video y con eso termino mi presentación. Mi presentación simplemente dice Campus Party para el SENA es como otro sitio más del SENA. No solamente porque hay 600 jóvenes, sino porque así es el SENA. Conectado, en red, al día y con la mejor tecnología. ¿De acuerdo? Veamos el video. SENA Conocimiento para todos los colombianos. Estoy aquí con un grupo de innovación Tecnológica Cruz Industrial del SENA Tolima, del Espinal. Que han desarrollado un simulador para utilizar, ser utilizado en el tema de calidad de la fruta, pero también unos software que pueden desarrollar diferentes procesos agroindustriales con precisión. Por ejemplo, cuéntame qué es lo que me estabas explicando a propósito. Estos jóvenes en diversas fincas del SENA ya trabajan con estos equipitos. Que son algo así como celulares, pero en realidad son microcomputadores que se mueven en su conectividad por la banda ancha. Vamos a dejar la cámara cercana ahí para que ya me elabore uno de los proyectos que trabajan con este tema de estas nuevas redes, estos nuevos equipos y estos nuevos conocimientos. Vamos pues para adelante. Software para elaboración de netas de fruta. Entonces, tenemos una serie de frutas. ¿Qué fruta se haría para la elaboración del neta? Hágale con mango. ¿Qué cantidad de litros de neta? Mil litros. ¿Qué grados de dulzura desearía que tuviera el neta? ¿Dulzura y grados de cuánto a cuánto? El rango es de 12 a 18 de acuerdo a los parámetros. Póngale 14. ¿Qué porcentaje desearía que tuviera la pulpa en el neta? ¿De qué porcentaje podemos hablar? De un 50, 60, eso de acuerdo a los requerimientos que quedan? Póngale 55. Entonces, le damos realizar operaciones. ¿Eso es un diagrama de flujos ahí de proceso? Sí, señor. ¿Y usted lo puede ver en esa pantalla? ¡Qué maravilla eso! No, ya para que necesita computador. Es una maravilla. Entonces, nos muestra la recepción de la materia prima, lavado por inmersión, la selección y clasificación que se le debe realizar a la fruta, el desculpado, luego viene un filtrado, luego de ahí pasa un pasteurizador, viene un tanque de pre-enfriamiento y luego ahí viene el dosificador que es el que se encarga de envasar, luego acá nos está esperando el carrito para llevarlo a la cadena de frío, pero a su vez él nos arroja la cantidad de fruta que tenemos que comprar para realizar este neta. entonces nos da 1.053,76 kilogramos de fruta, nos da 72.18 kilogramos de azúcar y 400.01 kilogramos de agua. Una maravilla. ¿Tú qué estudias en el SENA? Tecnólogo en procesamiento de alimentos perecederos. Te felicito. Un simulador para procesos agroindustriales de fruta hecho por aprendices del SENA aquí en el Tolima. Tecnología de punta con todos estos elementos de nuevas tecnologías que el SENA ha puesto para estos jóvenes. Este país quién sabe dónde va a llegar con esta juventud que domina estos temas como los mejores. La felicito jovencita a usted, a su equipo, al director del centro. Oiga, esos jóvenes utilizan todos estos aparaticos. ¿Cuántos aparaticos? Bueno, simplemente una conclusión. Qué potencial el que hay en la juventud colombiana y qué potencial el que ha descubierto en el SENA y por eso los invito que además de estar en Campus Party donde el SENA repito trajo 600 muchachos invitados de todo el país a que conozcan Expocena. No es sino pasar la puerta y llegan a un escenario que francamente me impresionó que es todo el SENA resumido en varios pabellones de lo que estamos haciendo y además de eso hay una competición en diferentes especialidades 40 especialidades están compitiendo desde soldadura a confecciones pasando por automatización pasando por redes por conectividad y pueden ver los aprendices compitiendo a hacerlo más rápido y mejor están todos invitados a visitar Expocena 2010 aquí mismo en Corferias hasta el domingo doctor Darío muchas gracias de conciencias también muchas gracias por la invitación y nos gusta mucho también estar acá ayer tuvimos la oportunidad también de estar en este escenario mostrando un poco los distintos instrumentales las distintas herramientas que tenemos para apoyar la ciencia la tecnología y la innovación hoy nos han invitado también a compartir un poco cómo vemos el tema de educación y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación básicamente tres puntos muy brevemente la relación educación nuevas tecnologías en la información y comunicación en las TIC y las sociedades del conocimiento las TIC y cómo se está moviendo hoy con relación al desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación y un poco para terminar cómo estamos trabajando la articulación de las distintas entidades del gobierno díganle hace SENA conciencias Ministerio de Educación Ministerio TIC y Ministerio de Comercio Industria y Turismo para nosotros el elemento central estamos partiendo de la construcción de sociedades de conocimiento y creo que es un elemento en que todos estamos empeñados y todos vemos el valor que tiene de construir una sociedad de conocimiento para lo cual es elemento vital y ahí tomo elementos de la UNESCO es esencial la capacidad para identificar producir tratar transformar y difundir y utilizar la información y poder convertir esto en conocimiento y realmente aplicarlo para resolver los problemas que estamos teniendo en el día a día en los distintos elementos para lograr ello básicamente tenemos que buscar dos elementos una equidad en el acceso y conexión a las distintas tecnologías y es parte de lo que estamos aquí viviendo todos y lo que estamos disfrutando pero también como tenemos que educar y capacitar a todos los seres para que podamos utilizar estas tecnologías hace un par de meses tuvimos la ocasión de estar en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Económico de las Naciones Unidas y me llamó mucho la atención el gran énfasis que hace la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación en el tema TIC y esencialmente casi que uno dice llevan cinco años esencialmente dedicados a mirar el tema TIC por su transversalidad por su velocidad para poder transmitir conocimientos y uno de los elementos que hayan de tendencias es cómo la conectividad va mejorando cosa que creo que todo lo vamos percibiendo aún se ven algunos gaps algunas brechas en los países menos adelantados pero miren el dato ya el número de abonados para telefonía móvil se estima que estamos llegando a cinco mil millones de abonados en el año 2010 y es parte de lo que comentaba también Darío este se está convirtiendo en el elemento de mayor penetración y va a llegar a muchas partes más rápido el celular el elemento inalámbrico que llegar con todo lo que teníamos anteriormente ya en los países menos desarrollados en el año 2000 hablábamos de una conexión hoy ya por lo menos estamos hablando de 20 conexiones quiere decirte que hay mucho más acceso miremos en la gráfica miren cuando yo miro entre los países de alto ingreso ingresos altos ingresos medios bajos y bajo ingreso al lado al lado izquierdo de ustedes está cómo se distribuye la población de estos países miremos en el otro extremo cómo se distribuye el producto interno bruto y cómo va siendo la distribución de los distintos mecanismos de conexión banda fija miremos en los países de bajos ingresos tenemos muy pocas posibilidades muy bajos usuarios en internet va subiendo algo más pero miren el impacto que va teniendo el tema de la telefonía móvil favoreciendo los países menos desarrollados y en la gráfica siguiente corroborando lo anterior miremos la velocidad de penetración que está teniendo la telefonía móvil miren la gráfica más empinada es la penetración que está teniendo los usuarios de telefonía móvil ya doblando cualquiera de las siguientes tecnologías que está trabajando con ella y esto va a ser el reto de cómo tendremos que trabajar en capacitación en educación en difusión del conocimiento en investigación para poder trabajar hacia estos elementos otra tendencia que se ha presentado es a partir de la crisis hay un temor de que esta tendencia de crecimiento de las TIC se pueda frenar y sería algo que no sería deseable el otro elemento que se ve fuertemente es la necesidad de mayor seguridad en el tema de las TIC en el mundo de la cibernauta cada día sabemos que hay más ataques y esto también nos está haciendo exigencias cada día más fuertes en tener más gente más preparada para ser capaces de dar las garantías y la seguridad que existe el sistema desde el punto de vista temático se están poniendo cada día más los sistemas de código abierto y vemos que estos sistemas de código abierto tienen adicionalmente más posibilidades para satisfacer las necesidades de la TIC y de las comunidades locales finalmente la última tendencia que vemos en el tema de las TIC es está empezando a tener un uso muy favorable amén de que las TIC requieren su consumo energético empiezan a tener un impacto favorable sobre el medio ambiente por todo lo que aportan en todo lo que son las regulaciones de los sistemas energéticos llámese aquello todo lo que son las mallas inteligentes todas las regulaciones de los sistemas energéticos todo esto son las tendencias que están trayendo hoy las TIC y en las cuales están contribuyendo volvamos un poco al contexto nacional cuando miramos el contexto nacional básicamente tenemos que estar reconociendo varios elementos que marcan la política el plan decenal de educación el plan TIC el COMPES 3582 de ciencia tecnología innovación y la política Colombia construye siempre futuro la visión 2019 de educación que tiene un capítulo especial dedicado TIC y educación y así estamos nosotros también recopilando en la construcción de nuestros planes estratégicos de ciencia y tecnología de nuestra área de estudios científicos de la educación y de electrónica telecomunicaciones informática que tenemos que llevar al tema de ciencia tecnología investigación para poder apoyar este tema de la inclusión tecnológica y la educación algunos de nuestros trabajos de articulación tenemos el plan TIC donde claramente vemos la columna de educación y es un tema en el cual coincidimos con el Ministerio de Tecnología Información y Comunicaciones en el plan TIC donde nos articulamos con el Ministerio de Educación Nacional en su primer capítulo vemos dos temas que tenemos que atacar la renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación y la ciencia y la tecnología integradas en la educación son elementos que han construido dos ministerios colegas nuestros pero en los cuales tenemos que interactuar en forma coordinada ¿qué hacemos desde conciencias en este tema de tecnología de la información y la comunicación y la formación? un frente directo en el que estamos nosotros participando en la formación doctoral es el plan de las becas del Bicentenario donde estamos enviando cada año 500 personas a doctorarse en temas estratégicos entre los cuales lógicamente está el tema de la tecnología de la información y la comunicación igualmente participamos con Corfuturo del cual Corciencias es su mayor accionista para favorecer otros esquemas de formación avanzada tenemos el programa de jóvenes investigadores y jóvenes innovadores que se vinculan a grupos de investigación se vinculan a las empresas para apoyar procesos de investigación en estos temas igualmente tenemos procesos de financiación de proyectos en el área de educación donde se hace investigación al respecto el COMPES 3582 que es una de nuestras guías de política en su tercer objetivo nos trae específicamente la tarea miremos el literal G fomentar la educación la utilización de las TIC para el tema de fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la innovación ¿qué otros trabajos venimos haciendo en el área de TIC y educación? ahí tenemos una colaboración con el Ministerio de Tecnología Información y Comunicaciones MINTIC que se nomina Ártica es la Alianza Regional de Tecnología de la Información y Comunicación que viene trabajando vinculando varios grupos universitarios y varias universidades para desarrollar proyectos conjuntos en el área de TIC estamos impulsando el Centro de Bioinformática que es un proyecto conjunto de conciencias del Ministerio de TIC y Microsoft que va a recibir todo lo que estamos sacando del Centro de Genómica que es un proyecto que venimos realizando con Roche quien está suministrando equipos de última tecnología para que podamos hacer la secuenciación genómica de lo que es nuestro valioso potencial bioenergético eso que entrega ese equipo de secuenciación debe entregarse a un gran computador a un gran sistema de computadores que es el Centro de Bioinformática que va a complementar estos elementos para aterrizarnos todo aquello que es la bella diversidad en cosas que podamos identificar que podemos realmente utilizar y como la debemos seguir trabajando también tenemos el elemento Renata la red nacional de alta velocidad para la parte académica en el cual están conectadas todas las universidades del país donde permite que todos los investigadores estén en cualquier momento conectados con esta red en temas de videoconferencia diríamos doctor Darío una versión no de todo el alcance que tiene sus 119 centros con su red pero también es una red de alta velocidad de transmisión de datos y finalmente también tenemos un proyecto con el Ministerio de TICS que es el Centro de Alta Formación en TICS para apoyar esta área de formación lógicamente con el SENA venimos trabajando con la parte de los proyectos de cofinanciación estamos codiseñando con ellos la parte de emprendimiento de base tecnológica donde estamos mirando cómo vamos a poder dar respuesta a proyectos de emprendimiento en esta área de software que es una de las más ricas en estos elementos ayer en la conferencia de ayer discutíamos cómo tenemos que buscar también nuevas formas de asociación que permitan hacer mucho más asequible el tema de financiación de proyectos al micro empresario en el área de software y tenemos otra herramienta que se denomina las misiones tecnológicas que son como su nombre indica misiones en las cuales empresarios e investigadores aprendices universitarios nosotros patrocinamos para que puedan acercarse a centros de tecnología o podamos traer grupos de tecnología expertos a que nos ayuden a traer estas procesos de transferencia de tecnología finalmente con el ministerio de comercio industria y turismo desde que arrancó el programa de transformación productiva específicamente en el sector de emergentes software y BPO venimos haciendo un trabajo muy integrado con ellos para poder aquellos requerimientos que se están identificando en investigación desarrollo e innovación poder en forma coordinada con ellos preparar planes y agendas de trabajo para poder llegar a llenar estos vacíos y estos retos que se están identificando en estas áreas finalmente en forma directa tenemos también elementos de vinculación de investigadores y tenemos la herramienta de beneficios tributarios y ahí quiero llamar la atención de una herramienta que nos ha dado la ley que es la exención de renta en proyectos de software que la dio la ley 788 del año 2002 esta ley o este elemento permite que productos de software ya con su derechos de autor debidamente registrados en la dirección de derechos de autor se les realiza un proceso de evaluación de su novedad tecnológica y se han evaluado este tipo de productos reciben una exención de renta hasta por 10 años este elemento que es bastante interesante pues debo confesarles que entre el año 2002 y el año 2008 solamente recibimos 60 solicitudes pero afortunadamente ya en el año 2009 hicimos el 50% de lo que se había hecho en 6 años anteriores y recibimos ya 60 solicitudes lo que nos muestra que ya la comunidad va asimilando y va aprovechando este beneficio que nos da la ley de poder tener un producto con exención de renta hasta por 10 años y está haciendo tal su impacto que el ministerio de TICS y el ministerio de comercio industria y turismo en lo que están preparando la ley de software están recogiendo este elemento para procurar que se dé una prórroga al mismo esto se complementa con otra herramienta que nos ha dado la ley que es la deducción de renta por inversiones en ciencia tecnología e innovación toda empresa puede presentar los proyectos de ciencia tecnología e innovación a conciencias y puede recibir hasta el 125% de la inversión como deducción de la renta liquida agravable esto es un elemento que es tal vez mucho más potente de la financiación directa que conciencias puede entregar a las distintas empresas y es una forma donde las empresas en proyectos que va a realizar está realizando o realizó en ese año puede recibir un apoyo directo del gobierno para realizar estos trabajos de ciencia tecnología e innovación entonces la invitación es que sigamos viendo todo lo que podemos ofrecer todo lo que podemos trabajar en esta área que es un área de un potencial de crecimiento inigualable ustedes mismos lo están viendo todo lo que estamos viviendo y que se ha vivido toda esta semana y se va a vivir hasta el domingo en Campus Party y que hay muchas más herramientas que nos pueden ayudar a seguir aprovechando mucho más este elemento de las TIC en el mundo de hoy gracias hola bueno gracias gracias a los ponentes y ahora viene la parte en la que nosotros participamos y esto es más interesante aún porque entonces vamos a hacerle algunas preguntas aquí a los ponentes porque tenemos dos instituciones aquí sentadas el SENA y Colciencias y si nosotros hago algunas preguntas al aire por ejemplo estamos realmente educándonos en esta transformación cultural que implica las nuevas tecnologías ustedes que están allí ustedes estudiantes hay estudiantes del SENA supongo que hay estudiantes de universidades estamos aprendiendo o estamos transformando nuestra cotidianidad a partir de la educación con las nuevas tecnologías estamos incluyéndonos no sólo los nativos digitales no sólo los que nacieron y que ahorita están entrando a las universidades y que para ellos es tan natural navegar por un Blackberry pero para quienes nos tocó aprender nos tocó aprender pasito a pasito allí la señora me está diciendo que si nos tocó aprender paso a paso y nos hemos dado contra las pantallas y no entendemos nos incluye esa educación también hay la suficiente cobertura o precisamente estos programas van a cierta a una población muy pequeña porque siempre la inversión debería ser mayor además la inversión es necesaria es suficiente se necesitaría muchísimo más cuál es la cobertura de estas inversiones cuánto está invirtiendo también el Estado eso podríamos pensar mucho más allá hay suficiente digamos que hay suficiente difusión de los programas que nos ofrece las instituciones del Estado en este caso no está el Ministerio no está el Ministerio de Educación debería estar también aquí con nosotros conversando el Ministerio de las TIC pero tenemos dos instituciones a las que les podemos preguntar sobre los programas que nos han dicho en este momento entonces abrimos la discusión quien quiera preguntar levanta la mano con mucho gusto aquí está el doctor Untoya y el doctor Cano director del SENAI y director de desarrollo y tecnología de conciencias entonces levanta la mano y con mucho gusto yo voy hasta allá ¿quién va? ¿tú vas? ok por favor no todos no todos al tiempo no todos al tiempo ¿quién dijo yo? ahí gracias a Renata Cabrales bueno no sé si sea más un comentario que una pregunta pero que me gustaría que cualquiera de los dos invitados participara en la respuesta lo primero es que vimos dos charlas cada una a su manera y pues digamos mientras uno mostró más cuestiones prácticas y efectivas otro mostró más la 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 cobertura o los programas que están de una forma mucho más textual para llevar esto como a a la tecnología y a la aplicación de de lo que es lo básico de por ejemplo la escritura web que es el hipertexto mientras alguien nos mostraba algo mucho más estático otra persona nos mostraba algo mucho más interactivo que tanto están interactuando ambas instituciones a través de 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 los procesos con sus con sus estudiantes con sus talleristas que tanto les está interesante saber lo que los estudiantes están haciendo porque podemos ofrecerles miles de caminos pero al final no llegar verdaderamente a lo que ellos quieren mostrar y a lo que quieren aprender que lo veíamos ahora en la exposición que hizo Pichitelli sobre el proyecto Facebook que tanto las instituciones colombianas están escuchando y poniendo en práctica lo que los estudiantes desean quieren aprender quieren mostrar poner en práctica no sé bueno este año el SENA va a superar los tres millones y medio de cupos en formación virtual son más de 480 cursos diferentes con duraciones asincrónicas que pueden promediarse en 80 horas el año pasado llegamos a 3 millones 100 mil cupos todos esos son plataformas que utilizan contenidos que cada vez más son hechos por los mismos usuarios son contenidos ya cada vez más interactivos y cada vez más en los programas presenciales del SENA se dan esta interactividad y esta formación virtual de hecho todas las estrategias de la entidad tratan de identificar la necesidad particular de cada individuo de tener un programa específico de aprendizaje hoy en día no es posible pretender que se sienten 30 jóvenes a tomar un programa de aprendizaje como si todos arrancaran en el mismo sitio aprendieran con la misma velocidad y con la misma intensidad ese es el gran reto en el que nos metimos hace ya unos 4 años y es a cada individuo entregarle un programa específico para él algunos cuando llegan a un programa por ejemplo de mantenimiento ya saben Excel o ya saben control numérico o saben algún tema que lo verían entonces simplemente lo certifican casi siempre por sistemas virtuales hoy en día la virtualidad que tal vez es una palabra inadecuada porque la virtualidad es quizás el sistema de simulación porque no es realmente virtualidad es realidad simplemente utilizando lo que en el pasado era virtualidad yo me sorprendo de muchas de las cosas que estoy viendo ahora en Expocena donde nada de lo que hay ahí y son varios pabellones es hecho por expertos del SENA o contratado por el SENA o por directivos del SENA es hecho por los muchachos del SENA que en un número muy apreciable vinieron de todo el país a mostrarnos lo que hacen y lo que hacen tiene que ver con un detallito que a mi modo de ver es la gran revolución que tiene que darse en la educación en el mundo y es la formación en el marco de proyectos como se pueden pragmatizar los conocimientos en términos de problemas y soluciones y los proyectos no los escoge el instructor no los escoge el profesor los escoge el muchacho si tiene un conocimiento de su entorno si tiene una buena conexión con las redes de aprendizaje la verdad para su pregunta yo creo con un poquito quizás de como se dice cuando uno es ah ya encontré la palabra con un poquito de arrogancia de la mejor manera entendida quien le puede dar una muy buena respuesta a usted por lo que preguntó aquí está el SENA todos estos muchachos saben de que estoy hablando cual de ustedes no sabe de que estoy hablando cuando di mi respuesta del SENA a ver estos muchachos porque están tan tímidos y a veces son tan expresivos bueno a mí me gustaría que alguna de las personas que están aquí del SENA y no les dé miedo que aquí está el jefe hombre hablen si realmente me gustaría que una cosa y es que nos dieran a entender cómo ha sido ese proceso de aprendizaje y si realmente tiene estas bondades tan valga la redundancia tan buenas que estamos viendo aquí si ustedes nos pueden corroborar esa información si yo soy periodista y me gusta siempre contrastar las fuentes entonces ya tengo una fuente aquí al lado que es la la del SENA ahora quiere una fuente que sean los estudiantes y además quiero que pensemos en este cuento de la investigación aquí tenemos también a conciencias y cómo esta institución realmente porque es que yo vengo a una universidad pública donde allá no teníamos absolutamente nada de lo que han dicho aquí ni han mostrado entonces cómo la investigación realmente se está metiendo en el cuento de las nuevas tecnologías y cómo llega a las universidades quiero que ustedes me lo digan porque yo por ejemplo yo no lo vi y yo me gradué hace muy poco ¿dónde está? ¿dónde está mi amiga del micrófono? ok muy buenas tardes me llamo Fran Posada y estudio tecnología de red en farmacia vengo desde Medellín Antioquia la interacción más que todo que tenemos con las TIC y el medio por decir en el campo que yo estoy que es la medicina o en el campo de la salud y interactuar con las con las diferentes fuentes informáticas me da pues ese paso a mí de estar acá con un proyecto que tiene que ver con informática y con salud entonces vea que pues es mucho el crecimiento que obtiene uno a partir de eso de esa interacción con el medio y con la tecnología gracias gracias a vos para que cada uno viniera acá y a mí se me olvidó mencionarlo tenía que presentar un proyecto ellos compitieron con proyectos todos los jóvenes del SENA los 600 que vinieron compitieron con un proyecto y se presentaron varios miles entonces aquí no vinieron porque se llama Pedrito por tal cosa vinieron porque tenían un buen proyecto para trabajar en los escenarios propuestos por Campus Party estoy muy contento de estar acá con todos ustedes mis compañeros del SENA con los directivos me siento muy alegre de haber estado en el Campus Party fue una oportunidad muy bonita de aprendizaje mi nombre es Johnny Márquez y vivo en Sogamoso soy del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá allí en Sogamoso y el SENA en realidad nos ha prestado una ayuda muy importante y muy interesante especialmente a nosotros los jóvenes con limitación auditiva en esta parte del país estamos muy felices porque para venir acá pues el SENA nos ha dado las herramientas necesarias yo estudio diseño en multimedia y allí he podido aprender a manejar diferentes programas teniendo en cuenta las tecnologías de información y comunicación por supuesto siempre han estado allí hemos podido interactuar con personas de otros lugares lo que mencionaban hace un momento que el proyecto lo escogemos nosotros mismos es verdad el profesor lo único que hace es guiarnos para encontrar todos los puntos de formación o todas las formas de aprendizaje que necesitamos para llevar a cabo ese proyecto y nos sentimos muy contentos porque en muchas instituciones en realidad nos habían rechazado porque pues tenía que haber la contratación de una persona que supiera nuestro idioma para la interpretación pero ahora estamos trabajando y el propósito es ayudar a otras personas también con limitación auditiva precisamente nuestro proyecto va enfocado a eso enseñar a los niños sordos su idioma o su lengua materna desde la temprana edad porque todos hemos aprendido las señas tarde a los 12 años a los 13 años pero el propósito nuestro es enseñar tanto a las familias como a los sordos su primera lengua por eso quiero agradecer al SENA por darnos la oportunidad de estar acá de poder demostrar nuestras capacidades y esperamos que Dios los siga bendiciendo por la ayuda Gracias Dani Atrás había alguien más Muy buenas tardes mi nombre es Javier Humberto Pinto vengo del centro en la industria de las empresas de los servicios de Neiva Regional Huila y para complementar un poquitico la respuesta del doctor Darío Montoya es que el SENA ha instalado lo que son las especializaciones tecnológicas y una de ellas es la que va enfocada a dispositivos móviles y yo creo que es la respuesta más grande que se puede dar sobre el avance sobre las TITS gran parte de ello es los proyectos que traemos para presentar acá son todas aplicaciones para dispositivos móviles y 100% para responder a problemas que tienen las empresas en este momento como lo que son sistemas de pedidos y cosas que algo así parecido Gracias Javier ¿Alguien más? Mira allá atrás nuestro chico que está grabando está desde hace rato pidiendo Muy buenas tardes mi nombre es León Jaime Ortiz vengo del centro de comercio de Medellín pues tengo 38 años y en el SENA se decían que personas de mi edad no estudiaban estoy haciendo administración empresarial ingresé en el 2007 al Tecnoparque y vi la necesidad de complementar una cantidad de vacíos que tenía y después de cinco intentos busqué ingresar al SENA y por fin el año pasado lo logré Es cierto lo que dice el doctor Darío yo llegué con una cantidad de competencias y el SENA me certificó en las que ya tenía conocimientos y en estos momentos estoy trabajando en las otras participé para Campus Party con muchos con muchos proyectos de alta calidad mi herramienta yo desarrollé un software 100% libre una herramienta que da eficiencia a la justicia es de apoyo judicial esta herramienta la desarrollé con la asesoría de Tecnoparque y la asesoría de la el área de banca del SENA y con mucho apoyo del Centro de Comercio muchas gracias doctor Darío por esta gran oportunidad que nos ha brindado gracias Leo gol doctor Darío Montoya es un placer conocerlo mi nombre es Carlos Muñoz yo vengo del municipio de Sigundoy Putumayo del valle de Sigundoy de la regional Putumayo yo tenía un comentario y en primer lugar agradecerle la oportunidad que gracias al SENA podemos pues participar en estos grandes eventos conocer a mucha gente intercambiar ideas hoy en día lo que son las TIC es algo básico para para sobrevivir en este ambiente de competitividad y en ese sentido quería no sé si a manera de pregunta o de intervención resulta que en la tecnología que actualmente estoy estudiando que es análisis y desarrollo de sistemas de información tienen ciertos conocimientos que generan una competitividad en el mercado pero miramos que hoy en día se necesita conocer absolutamente de todo para poder sobrevivir en este ambiente de negocios y de generar empresa y todo este cuento entonces resulta que para eso es necesario consumir más y más y más ideas y consumir más recursos meterse en la cabeza todo lo que sea posible y pues entonces actualmente en el valle de Sibundoy existe solo desarrollo de sistemas de información pero es necesario complementar estos conocimientos con otras titulaciones técnicos o tecnologías que sean a la par con lo que uno está estudiando porque igual si uno un ejemplo si uno estudia un curso virtual de Flash también un complemento puede ser el de Corel el de Photoshop y algo así pero entendiéndose desde la parte de las tecnologías y de las titulaciones de todas las titulaciones que existen la verdad es que el esfuerzo que hace la institución y perdónenme que hayamos monopolizado un poquito de la discusión es grande él está hablando de Sibundoy y nosotros estamos para inaugurar ahora el 30 nuestra sede de Puerto Leguizamo preciosa arrancamos con unos 10 programas fantásticos la sede quedó preciosa la de Leguizamo en Sibundoy tenemos algo que va avanzando y la verdad es que quisiéramos tener una presencia total en el Putumayo sin embargo usted lo mencionó hoy los cursos virtuales están al acceso de mire hay estudiantes del SENA provenientes colombianos de más de 171 países pero a través de la virtualidad de modo que a mí me queda claro algo que hace unos años no lo veía tan necesario y es que el SENA siga creciendo hoy en día para mí es ustedes no saben la emoción que siento cuando cada uno de ustedes interviene trato de que no se me note porque uno tiene que conservar como cierto cierto como se dice compostura pero me da mucha emoción la verdad es que entiendo lo que usted dice y uno quisiera que independiente del sitio de Colombia donde estemos los niveles de los programas y la cantidad de los programas fueran altos allá en el valle del Sibundoy en el Putumayo ahora tengo que reconocer que el SENA va para 300 sitios o centros de formación eso es mucho pero es que este país es grande realmente y hay más instituciones que deberían multiplicar su presencia de manera importante para que jóvenes como tú tengan opciones que no sean las que hace un tiempo solamente había en esa región yo digo que el SENA es hoy en día el mayor competidor de los grupos armados ilegales por la juventud nosotros para que habran oportunidades como usted oírlo usted hablar de creación de empresa de negocios de software el programa que el joven menciona es producción de software es muy interesante pero ya no es un joven de Bogotá ni de Medellín el que nos está hablando eso es un joven de Sibundoy Potumayo gracias dos intervenciones más buenas tardes mi nombre es Elkin Guerra vengo del centro de industria y turismo de Córdoba para mí es un placer estar acá perdón me dieron una oportunidad muy grande yo vengo de una familia muy humilde mi intención en la vida era hacer Rapimoto empecé VIH yo quería estudiar ingeniería de sistemas gracias a mi profesor Lucas Pitalúa Luis Carlos Pitalúa ahorita le hago mantenimiento a cualquier sistema hardware o software que haya como decimos los cordobeses me rebusco mucho con eso trabajo mucho en Photoshop él nos enseñó también hice un software de refrigeración por ahí una empresita está interesada en él él calcula de un ambiente exactamente qué sistema se necesita de cuántas toneladas le hice la intención es que diga hasta el valor hasta la cotización qué más le puedo decir gracias al doctor Darío Montoya y pues esa es mi idea crear un software para la cota ayudar y gracias muy buenas tardes mi nombre es Edinson Oliveros vengo del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica de Tumaco quiero agradecer primero al doctor por ese plan tan magnífico que estamos manejando el plan 250.000 que trata de la ampliación de cobertura gracias a esto este plan ha llegado a un municipio tan golpeado por la violencia y como lo es Tumaco nosotros estamos trabajando con una serie de software uno de los más importantes es un software que va a controlar el sistema de vacunación muchos de nosotros en ciertas ocasiones siempre necesitamos a veces las vacunas pero en realidad ese papelito que nos dan cada vez que nos aplican una vacuna no se guarda se pierde entonces la idea es de que la Secretaría de Salud de todas las regiones controlen de acuerdo con este software perdón controlen esas vacunas cada vez que nosotros necesitemos la información de las vacunas vamos a la página de la Secretaría digitamos nuestro nombre nuestro Nuit y tengamos la información de todas las vacunas muchas gracias gracias buenas tardes siendo un cordial saludo a los honorables representantes de Colciencias y del SENA quería plantearles una inquietud pues primero compartir la emoción de ver proyectos iniciativas tan exitosas como la del Tecnoparque del SENA que tiene ya un montón no sé si cientos ya de proyectos exitosos de software y tecnologías de la información viendo iniciativas tan exitosas no iniciativas ya proyectos consolidados exitosos como el Tecnoparque quisiera preguntarle al doctor Cano subdirector de desarrollo de Colciencias ¿cómo puede explicar uno que una entidad que debe apoyar este tipo de proyectos de una entidad de otra entidad hermana como es el Tecnoparque del SENA pero más allá hacer una selección objetiva de las contrataciones que se hacen en la institución la pregunta es esta ¿cómo ocurre que para hacer un para hacerle pequeñas modificaciones a los software de captura de información de Colciencias como se ve para la captura de información de investigadores y GroupLag para capturar información de los grupos de investigación y hacer la medición de grupos de Colciencias ¿cómo es posible que un software que puede costar para ese software porque yo conozco los contratos que haya podido costar digamos 100 millones de pesos en algo así como 2004 2005 ¿cómo puede ser que para 2008 unas modificaciones a ese software cuesten creo que 535 millones y se haga en un proceso que fue sumamente rápido como en un mes o dos meses que no se hizo ningún tipo de licitación y convocatoria sino que se otorgó una empresa que llevaba dos meses de creada y que no cumplió con los objetivos que se habían planteado en el contrato que era entregar los resultados de la convocatoria del 2008 que inició en agosto creo haberlos entregado para noviembre esa convocatoria tuvo que ser es decir esa contratación esa entrega de resultados tuvo que ser aplazada como en tres ocasiones finalmente los resultados fueron entregados como en abril del 2009 y pues es decir con qué criterio se selecciona una empresa que lleva dos meses de creación y se le entrega estos contratos viendo lo que le decía de proyectos tan exitosos como Tecnoparque y contando con otras iniciativas como se encuentran en la Cámara de Comercio y en universidades de todo el país Muchas gracias por la pregunta primero te hago una claridad cuando mi cargo es director de desarrollo tecnológico no es que yo sea el director del sistema de tecnología de conciencias o sea este tipo de selecciones la hace un área de servicio la verdad en este momento yo no tendría la información acá porque eso no era mi área de responsabilidad en esa época yo ni siquiera estaba en conciencias pero sí te agradecería que me des todos tus datos y con todo gusto te doy toda la información te concedo toda la información detallada de qué fue lo que ocurrió en ese proceso de ese tema del sistema de tecnología somos conscientes que una área que tenemos que fortalecer fuertemente conciencias es el sistema de tecnología que tiene que caminar mucho más rápidamente y sabemos que tiene que un momento en el que hay que hacer una inversión muy alta en esa área y eso es lo que estamos procurando saber para adecuarla a los requerimientos que tiene hoy el sistema en el nuevo rol de conciencia del departamento administrativo de toda manera buscando ser muy eficiente muy transparente y tomo total nota de tu comentario para buscar la total claridad de este elemento quería hacer una anotación conciencias y el SENA nosotros tenemos una relación bastante estrecha yo me debo cada mes con el doctor Dario Montoya conciencias es miembro del consejo directivo del SENA y es bastante importante para conciencias y ahí sí directamente para la dirección de desarrollo tecnológico e innovación el trabajo que hace el SENA porque la formación técnica tecnológica yo no puedo hacer innovación si no tengo una buena formación técnica tecnológica si no tengo buenos técnicos y buenos tecnólogos yo no voy a lograr nada en el tema de innovación entonces para conciencias lo que ha venido construyendo el SENA en el tema de formación técnica tecnológica es un elemento vital y necesario que se tiene que complementar con lo que estamos haciendo nosotros y en lo que hemos venido haciendo en la parte de investigación conciencias lleva 42 años de formado y yo ayer reconoció un elemento yo creo que por muchos años conciencias estuvo muy cerrado en el tema de investigación y conciencias en los últimos años tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande de llegar a la empresa de llegar al sector productivo y ahí el SENA tiene que ser uno de nuestros grandes aliados para poder hacer un trabajo en equipo y poder lograr los desarrollos de innovación los desarrollos de tecnología que necesitamos entonces para nosotros todo lo que ustedes vienen haciendo y todo lo que el doctor Darío viene impulsando en el SENA es un elemento vital para también nuestro rol misional una última intervención porque ya nos están pidiendo terminar mi nombre es Richard Mendoza soy docente de la Universidad de Pamplona pues aprovecho la oportunidad para felicitar al director del SENA por su gestión porque he visto que el SENA ha crecido mucho en su gestión mi pregunta es para los dos a largo plazo entre cómo interactúan las dos instituciones o sea qué planes a largo plazo o qué políticas tienen entre las dos instituciones la segunda pregunta yo pertenezco a la comunidad de software libre y cuando vi la exposición vi que tienen planes con Microsoft qué planes tienen con la parte de software libre pues como yo decía anteriormente hay puntos donde nosotros venimos en un plan de articulación en un comité operativo de hacer un trabajo mucho más conjunto y empezar a mirar cómo cada día nos complementamos más un ejemplo es por ejemplo es el tema del área de emprendimiento donde vamos tanto el SENA como el Ciencias somos parte de la red nacional de emprendimiento y tenemos que ir identificando junto con otros miembros de la red cómo vamos a ir atacando los distintos tipos de emprendimiento para poder atender las distintas demandas que hay en el país en ese elemento segundo como mencioné anteriormente hay muchos temas en los cuales tenemos que trabajar juntos donde proyectos de innovación proyectos de investigación y desarrollo tienen que tener a través del SENA un esquema de difusión supremamente amplio de hecho como parte del convenio muchos de los proyectos de cofinanciación tenemos un componente que es el proceso de transferencia al SENA para poder hacer procesos de transferencia y difusión de tecnología a través de toda la red que tiene el SENA entonces vamos trabajando unos procesos armonizados cada año vamos trabajando unos convenios en los cuales vamos buscando construirlo entre las dos partes para hacer un trabajo complementario en los distintos elementos no sé si el doctor Darío quiere ampliar un poco este tema bueno estamos en la misma línea de que buscar complementación pero para encontrar esa complementación con conciencia hemos discutido diversos aspectos nosotros creemos y creo representar un pensamiento general de la institución pero también tengo que confesar que es un pensamiento que como funcionario público director del SENA pues no lo puedo abstraer de mi condición ciudadana o sea me gustaría opinar como ciudadano pero todo lo que yo diga es el director del SENA el que opina a mi me gustaría que Colciencias tuviera mucho más enfoque para promover el desarrollo científico una relación muy dedicada con las universidades y que el SENA tuviera mucho más enfoque y mucha más responsabilidad en el desarrollo tecnológico al fin y al cabo tenemos una cercanía muy impresionante hoy tenemos tres mil y pico de convenios firmados con empresas del país entonces en resumen un Colciencias especializado en la promoción del desarrollo científico tema muy afín a las universidades a centros de investigación especializados y un SENA muy afín al desarrollo tecnológico tema muy corriente con las empresas con el sector productivo con el emprendimiento y que en la mitad de eso existieran unos mecanismos de retroalimentación que de alguna manera ya los tenemos pero lo que tenemos es con todo respeto falta de enfoque institucional me parece que eso distrae recursos esa ha sido nuestra gran discusión ocho años con Colciencias la hemos llevado con ¿cómo se dice? con altura ¿cierto? pero no ha sido fácil lo que pasa es que en el cargo que tengo yo insisto en que eso hace falta al definir la política de promoción de ciencia y tecnología que los juntan siempre en el mismo paquetico y no son la misma cosa tienen actores diferentes tiempos diferentes objetivos diferentes ese es como el gran tema a discutir por supuesto el doctor Cano ya me ha escuchado esta diatriba allá en los consejos del SENA y el otro tema que usted manejó preguntó de software libre no en el SENA hemos promovido de hecho por ejemplo uno de los jóvenes acabó de hablar de que su aplicativo es en software libre en el SENA tenemos compromisos con todas las compañías productoras de software utilizamos todas las plataformas pero promovemos todo lo que nos propongan en software libre y de hecho ya tenemos experimentaciones institucionales en software libre que usted tiene que reconocer que requieren mucho cuidado porque cuando un particular se equivoca en la utilización de un elemento patrimonial nadie le pone problema pero cuando el sector público se equivoca a uno no le perdonan nada de modo que en el tema de software libre vamos más despacio sin embargo apoyamos y promovemos todo lo que nos propongan aprendices e instructores en software libre para complementar un poco la parte de el hecho que tengamos en un proyecto específico una alianza con microsoft no quiere decir y no se puede leer que es únicamente que desde conciencias vamos a trabajar en ese elemento conciencias a través de todos los proyectos de investigación está bienvenido todo el tema de trabajo con la plataforma de software que sea del caso ahí diríamos en conciencias no tenemos ningún tipo y mal haríamos como cabeza del sector en ciencia y tecnología e innovación en restringir ese tipo de elementos y es totalmente bienvenido como decía el doctor Darío esta ha sido una polémica que lleva ocho años él ha planteado sus argumentos nosotros desde la parte de ciencia y tecnología e innovación creemos que precisamente los cuarenta y pico de años que es conciencia solamente se dedicó a ciencia y tecnología casi que muestran el efecto que la necesidad de integrarse con la innovación para poder cerrar el ciclo para poder completar el ciclo de lo que hemos invertido en investigación en llegar a invenciones poder llegar con ellas al mercado pero creo doctor Darío que después podemos seguir con esa discusión me parece que usted es muy prudente cuando discute conmigo y yo trato de parecerme a usted pero no soy capaz yo creo que voy a seguir un cuento bueno para cerrar este panel muy interesante en el que todos bueno no participaron todos porque no hay tiempo para que participemos todos espero nos entiendan y nos acepten las excusas solamente quiero concluir con que el doctor Montoya dijo algo muy interesante y es que el SENA estaba sacando el SENA estaba robándole a la guerra a los muchachos y eso me parece fundamental porque aquí estamos entendiendo que la única forma de salir de la guerra es la educación que la única forma de salir de la guerra son las oportunidades y por eso ustedes muchachos desde Sibundoy desde Córdoba desde Medellín desde Tumaco desde cualquier región tienen que volverse fiscalizadores de todos estos programas con el ojo pelado o sea pilas pilas que no haya ninguna malversación de los recursos por favor somos fiscales de todas estas inversiones que son nuestro dinero son dinero del Estado entonces por eso yo por eso yo yo concluyo en que todos estos programas tienen que tener una convergencia con una inversión social muy amplia me pasó alguna vez que fui por allá al Naya a hacer un reportaje y había un programa bien interesante computadores para educar pero resulta que allá no hay energía entonces habían cogido los computadores como materas porque no había posibilidad de que llegara la energía hasta allá entonces fíjense que tenemos que exigirle al Estado que además de todos estos programas vayan anclados a inversión social en salud en educación en vivienda en mejores condiciones para nosotros para ustedes y para que finalmente podamos salir de esta encrucijada que no era la encrucijada de Uribe sino la encrucijada del país muchas gracias y bueno continuamos aquí en el Campus Party hasta luego ahí se me olvidó decirles algo y es que en los medios de comunicación y sobre todo en semana van a tener un respaldo bien importante para difundir todos esos proyectos que ustedes quieran hacer gracias 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 gracias